hola chicos aquí feliz transmitiendo en dos días va a ser halloween y bautillo estamos súper emocionados así que no olviden dejar un súper like para que bautillo vamos a hacer un vídeo de halloween chao y una pregunta porque no subí vídeos hace mucho porque me ha estado enferma y concesionada hace mucho pero ahora ya me siento mucho mejor y ya tengo mi bando siempre que la pasen bien este halloween chicos chao